Bueno gente, como saben, el Inter de Miami quedó fuera, quedó descalificado de la Elite Cup luego de perder 3-2 contra el Columbus Luego de ir ganando 2-0, pero como dicen, el 2-0 es el resultado o el marcador más engañoso Entonces la pregunta es esta ¿El Inter de Miami puede ganar un título en este año? Porque en lo que va del año no ha ganado ni un solo título El problema es que la temporada de aquí de la MLS de Estados Unidos es al revés O sea, de que ahorita la temporada apenas va a la mitad Y el Inter de Miami con el partido de ayer clasificó a la siguiente ronda Para poder clasificar o para poder ser candidato al título de la MLS Entonces ¿El Inter de Miami puede ganar algún título este año? Sí, hay 3 títulos en juego ¿Cuáles son? Ahorita te lo voy a decir El primero es el título, digamos, de la liga de la MLS Que se le da el Support Shield al equipo que haga más puntos de las dos conferencias Como saben, aquí en Estados Unidos hay dos conferencias, la este y la oeste Entonces, la liga la gana el que haga más puntos en la tabla Por otro lado, tenemos otro título que se llama la final de conferencia Como saben, está la final este y la final oeste El problema es que este título algunas páginas lo toman como oficial y otras páginas no Y en la FIFA no encontré este Los otros dos se aparecen, pero este no Pero, pues si es oficial o no es oficial Este título se juega entre los finalistas de la conferencia El que llega a la final, pues de la conferencia este Juega a la final y gana, ¿no? Entonces los ganadores de cada final pasan a jugar el título de la MLS Pero, o sea, es el formato raro Porque miren, aquí les voy a estar mostrando en pantalla Ok, miren, por acá está en pantalla el formato De cada conferencia clasifican los 9 mejores equipos Ok, los que tienen más puntos Pero el 9 y el 8 juegan un playoff Que aquí le llaman el wildcard Entonces el que gana de este Clasifica a la siguiente ronda Es un solo partido Y ya, entonces el que gana pasa a la siguiente ronda Si quedan empatados en tiempo regular Pues se van a penales y pasan a la siguiente ronda Ya el formato de cuartos es algo extraño Porque se juega a tres partidos Se juega a tres partidos Si en el primero dos partidos hay empate Como por ejemplo gana uno un equipo Y el otro gana otro equipo Tienen que ir a jugar un tercer partido Pero si en los primeros dos partidos lo gana un solo equipo Pues pasa ese equipo Está raro el formato que usa la MLS Y para mí es como desventaja Ya la semifinal Se juega a un solo partido Que se va O sea, el que haya hecho más puntos Va el local Y ese queda Pues a un solo partido Y pues para mí me hace más ventaja O sea, no sé por qué no hacen Los cuartos lo hacen ahí de vuelta Y las semifinales ahí de vuelta Y todo pues bien, ¿no? Pero pues aquí no O sea, los cuartos se juegan a tres partidos Y la semifinal es a un solo partido Y está por acá Estas son las semifinales del año pasado Filadelfia Y Cincinnati Fue una semifinal Y ganó Cincinnati Que pasó a la final de la conferencia Es la que le digo Que yo no sé si el título es oficial o no oficial Y por el otro lado pasó Columbus Entonces la final de conferencia Del lado oeste Fue Columbus contra Cincinnati Y del lado oeste Fue Los Ángeles contra el Houston Dynamo Y a la final de la MLS O sea, el mayor trofeo de la MLS Se la jugó este Los Ángeles versus Columbus Igual es a un solo partido Y se juega en el estadio del equipo Que haya hecho más puntos en la tabla Entonces, ¿qué es lo que están jugando? Como saben, el otro año se va a llevar a cabo El Mundial de Clubes De los cuales ya hay 30 equipos clasificados De las 32 que van a jugar este juego El problema es de que falta uno De la Conmebol Que ahorita se está llevando por la Copa De la Libertadores Y por acá Aún no se sabe el método de clasificación Mucha gente dice que es el Inter de Miami Al que lo van a meter Pero por ahí se escuchan rumores Que el que va a clasificar Es el que sale a campeón El campeón de este torneo 2024 Así de que yo veo claro candidato Al Inter de Miami Pero la verdad Columbus y Los Ángeles Tienen un buen equipo Así de que pueden dar batalla Lo bueno ahorita es que el Inter de Miami Está en primero de la tabla De los dos De las dos conferencias Así de que al final Pues los partidos los llevaría en casa Así de que es una buena ventaja Y al final Si el Inter de Miami No queda campeón Yo creo que va a ser el equipo Que van a invitar al Mundial de Clubes La verdad La verdad creo Que lo van a invitar al Mundial de Clubes Pero dime ¿Tú qué opinas? ¿Estaría bien ver al Inter de Miami? ¿O no? Fíjense que yo no sé Si estaría bien ver al Inter de Miami Porque o sea Yo he encantado de que vaya ¿No? Pero recuerda que hay 31 equipos Que son los mejores De los mejores Por lo que están ahí Está el Real Madrid Está el Manchester City Está el PSG Está el Boca Está el River Plate O sea Todos esos equipos Creo que si al Inter de Miami Lo agarran Le van a pegar Una buena goliza Pero pues al final Dime tú ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el Inter de Miami Va a salir campeón? O al menos va a ganar Algún título de estos Yo sí creo que si Mantiene el ritmo Puede que quede campeón De la liga Y chance Si le gana Columbus Prácticamente también Se corona campeón De la conferencia Pero Ya El trofeo de la MLS Lo veo Lo veo difícil Que lo consiga Pero pues Esperemos que pueda ganar Pueda ganar algo Y si sale campeón De la MLS Pues que bien Así que gracias por ver gente Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Y bueno también por acá Tenemos los trofeos Que le entregan al MVP Y el goleador Del torneo Que actualmente Es Luis Suárez Con 14 goles Y pues Esperemos que también Alguno de ellos Pueda ganar este trofeo ¡Gracias! ¡Gracias!